Antes, cuando tenías amigos en todas partes Cuando la música se hacía con guitarras Cuando salías a la calle sin un plan Antes, cuando empezaba a despuntar la democracia Cuando no existían Serbia ni Croacia Cuando Petrovic jugaba en Yugoslavia Antes, hubo más de un millón de probabilidades De haber nacido en otro espacio en otra parte Lo que seríamos tú y yo nadie lo sabe Días mejores y días sin más Días que están por llegar En sólo treinta dienios Ninguno estaremos para celebrar Que somos habitantes De un mundo cambiante Que nos parará ¡Viva nuestra coincidencia temporal! ¡Viva nuestra coincidencia temporal! ¡Viva nuestra coincidencia! Antes, cuando salías a jugar en zapatillas ¡Qué divertido que era salir y mojarse Cuando la música sonaba en todas partes Durante, hemos tenido algún que otro que jirrace Pero yo quiero agradecer Pero yo quiero agradecer la providencia De haber habitado contigo este planeta Días mejores y días sin más Días que están por llegar En sólo treinta dienios En sólo treinta dienios ¡Viva nuestra coincidencia temporal! ¡Viva nuestra coincidencia temporal! ¡Viva nuestra coincidencia! ¡Viva nuestra coincidencia temporal! ¡Gracias!